Palmas y palmas. Los varones, cuidado, porque no es que no hay médico en la sala, lo que no hay es repuesto. Entonces va. Palmas y palmas. No improvisen. Se los estoy enseñando, no es multiasí. Y ahí le sigue por acá, no. Palmas y palmas. Palmas y goz y casta. Qué público de porquería. Es un solo golpe, vamos. Palmas. Y ya si ustedes están, no nos digas así con el sacrificio que fue venir. Yo sé y les agradecemos mucho que se hayan tomado ese trabajo. Lamentamos las molestias. Palo y a la bolsa. Palmas y palmas. Además, este juego, déjenme decirles, no me interrumpan además. Este juego se lo dedicamos muy especialmente a quienes no pudieron entrar porque se tuvieron que quedar afuera por razones de seguridad. Entonces se lo dedicamos muy especialmente a ellos, no a ustedes. Entonces, no, no, entonces basta a ustedes, nene. Y con una especial dedicación a todos ustedes también. Bueno, entonces. Palmas y palmas. Palmas y goz y castañas. Almendras y turrón. Vamos de nuevo. Palmas y palmas. Higos y castañas. Almendras y turrón para los niños. Son muy bien. Son muy bien. La gracia del juego consiste en que cada vez duplicaremos la velocidad en que hacemos los movimientos más rápido. Entonces, claro, duplicaremos más lento no se puede. Entonces vamos. Preparados todos, todos juntos. Palmas y palmas. Palmas y palmas. Palmas y palmas. Almendras y turrón para los niños. Son duplicar. Palmas y palmas. Higos y castañas. Almendras y turrón para los niños. Son duplicar. Palmas y palmas. Higos y castañas. Almendras y turrón para los niños. Son duplicar. Palmas y palmas. Higos y castañas. Almendras y turrón para los niños. Palmas y palmas. Duplicar. Palmas y palmas. Eh, eh, eh. Parecen cura con epilepsia. No. Bueno, vamos a empezar todos de nuevo preparados. Este juego, vieron que el otro era solo la cara. Este es todo. Los dos brazos se puede hacer. Así que mucha gente lo puede hacer. Preparados. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes se van a poner en parejas. Así de a dos, de a tres se puede hacer en parejas de tres, en parejas de cuatro. Entonces, pónganse papá, mamá con quien haya venido, papá con mamá, mamá con el novio, papá con la novia, mamá con el novio, el hermanito con la novia, bueno, la familia hoy día. Entonces, yo sé que el señor estará enojado porque estoy popeando mucho, que es un ruido que uno hace acá. Entonces, pónganse yo porque soy solo. Ahora. Entonces, y ustedes se ponen a hacer el juego entre dos, tres y cuatro, pero todos acompañados con alguien. ¿Listos? ¿Preparados? No, mi amor, confía en tu mamá, claro. Ella porque vos la orientás hacia vos y dice, no, pero el que lo sabe es él. Entonces, ¿qué? Palmas y pa. ¿Pueden entrar los veinte que quedaron afuera? Bueno, esto va. Palmas y palmas, higos y castaños, almendras y tú. Golpean las palmas para los niños. Exactamente, todos son los que tengan bebés en el medio. Cuidado, porque lo hace papá y mamá con el bebé en el medio y el bebé se saca de onda. Listo, ahora lo hacemos sin interrumpir. ¿Preparados? Palmas y palmas, higos y castaños, almendras y turrón para los... Exactamente, cuño son duplicar. Palmas y palmas y palmas, higos y castaños, almendras y turrón para los niños. Son duplicar. Palmas y palmas y palmas, higos y castaños, almendras y turrón para los niños. Son duplicar. Palmas y palmas y palmas, higos y castaños, almendras y turrón para los niños. Son duplicar. Palmas y 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 palmas. ¡G couничasos!